Nos encontramos en la ciudad de Chiclayo, en la región de La Valleque. Fue fundada el 18 de abril de 1835. Se menciona que los antiguos españoles fueron quienes la fundaron, pero no fue así. Fue por el exentonces presidente coronel Felipe Santiago Salaberry. Se le llama ciudad de la amistad por su hospitalidad y su cultura mestiza. En la ciudad de Chiclayo, el curanderismo tiene un gran aporte en las tradiciones y costumbres de sus habitantes, ya que forma parte de su identidad cultural, ya que cada ciudadano tiene que valorarlo e incentivarlo a su conservación. Hola, mi nombre es Saúl Aymar Guillermo Zapata, estudiante del segundo ciclo de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de la prestigiosa Universidad Señor de Cipán. Y en el presente video documental etnográfico titulado, El curanderismo en la ciudad de Chiclayo, creencia, mito, verdad, tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene esta tradición en nuestra hermosa ciudad. Ven y acompáñame. Encontramos con la presencia del maestro curandero Rubén Nolasco, que le vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo está maestro Rubén Nolasco? Buenos días. Buenos días. Le voy a realizar las siguientes preguntas que vienen en base del chamanismo. ¿Cómo usted se va a conocer a su público? Porque nosotros tenemos años de vida acá. Nosotros somos ya antiguos. Mi padre y mi abuelo han sido por el de nosotros. ¿Qué debe de hacer una persona antes y después del brujón? Se pide a las ánimas, a tus calaveras, a tus ánimas, espiritualmente, para que se guíen, para poder curar a las personas, para poder sanar. Espiritualmente nosotros curamos con muchas artes, con muchas viernes. Entonces hay que pedirle a las ánimas para que se guíen, a cómo nos vas a curar a la persona. Es interesante. ¿Podría darnos una breve diferencia entre curanderismo y la brujería? Curanderismo es curar. Curar a las personas que tienen daño de la brujería. Pues hay personas que les hacen brujería, como si te pade el dolor de cabeza, amadeos. Entonces hay personas que te pasan médicos, el médico no te cura un surto, un mal aire. Entonces vienen a un curandero para que el curandero se pueda, los pueda curar, los pueda sanar. Eso se llama que le están haciendo brujería. Para el mal aire, por ahí. Exactamente. Muchas gracias maestro, por haberme comentado. Ahora nos encontramos con la presencia del maestro curandero Eber Sánchez Doncedo. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Aquí muy bien estamos. ¿Me van a empezar las siguientes preguntas? A ver, pues ya. ¿Desde qué edad te empezó a ejercer esta actividad del curanderismo? Más o menos desde la edad ya de, por ejemplo, 13 a 14 años empecé a curar a las personas, ya. Desde ahí hasta la actualidad. ¿Trae consecuencias a la persona que cura? Eh, consecuencias no. Simplemente, por ejemplo, cuando tú le das una dosis de remedio, supongamos una bebida que sea vomitiva o purgante, pues hay que saberlo dar y también, este, viendo si el paciente sufre de corazón, no se le puede dar también. Entonces, para no tener, dijo, ningún problema con el cliente o paciente, ¿eh? Pero mayormente no hay problemas porque todos los clientes han salido satisfechos, curados. Y en el arte también se hace un rastreo profundo para ver si es que la salud del cliente está en nuestras manos. Y si no, también se le deriva a otro maestro o se le deriva a lo que es la parte medicina, la parte profesional. Así que. ¿Cuáles serían sus recomendaciones que le brindaría a la ciudadanía chiclayana para que no se perdiere esta tradición? Sí, la recomendación sería, este, de seguir, este, visitando al curandero, pero hoy en día, por ejemplo, hay, este, asociación de curanderos, este, donde personas realmente que practicamos el arte lo hacemos con buena voluntad porque también hoy en día existe bastante charlatán o bastante personas que te pueden mentir. También siempre, para llegar a un curanderos, por recomendación siempre, de otra persona, de un amigo, de que alguien ya haya participado ya en el EFEN, así es. Muchas gracias, maestro curandero. Ya pues, gracias también, muchas gracias por la entrevista. Ya. En conclusión, la elaboración de este video documental enográfico ha permitido reconocer en las dos entrevistas realizadas que el curanderismo es una práctica ancestral que tiene un gran valor cultural y social en la ciudad de Chiclayo, ya que se busca dar a conocer esta realidad y mostrar el respeto y la admiración que merecen estos curanderos que mantienen viva aún la traición. Una propuesta para dar a conocer la importancia del curanderismo es organizando un evento cultural que reúna a los principales representantes de esta práctica ancestral, podría incluir charlas, exposiciones y demostraciones de las técnicas y los beneficios que trae el curanderismo. Deseo que este documental en el video sirva de suma importancia para que las futuras generaciones aprecien y protejan esta traición, además de fomentando una mayor valoración por la diversidad cultural en nuestra sociedad. Para la realización de mi video documental enográfico me apoyé con dos libros electrónicos del libro de la base de datos de la UCS, donde el primero fue publicado en 2020 y el último en 2022.